Ya la medida está tomada, es por 24 horas. Nosotros lo que queremos es que los compañeros hoy por hoy tengan depositado las irregularidades que están presentando algunas empresas porque hay deudas de diferencia de sueldo, diferencia de aguinaldo, no remunerativo. Hay empresas que tengo directamente que no han hecho... Son cuatro cuotas y ni siquiera han depositado... Ya va la segunda cuota y no han depositado la primera cuota. Se decía que el gobierno provincial iba a adelantar los subsidios de la provincia para poder cancelar los sueldos. ¿Esto se ha hecho? Sí, desde provincia se ha hecho, pero bueno, no se llega a alcanzar, digamos, a cancelar lo que es el tema de sueldo. Por eso estamos muy ansiosos a la llegada del subsidio nacional. El subsidio nacional, desde Nación se había prometido que se venía un subsidio y medio. Bueno, a la salida del secretario, del ministro, perdón, de Economía, Guzmán, de Nación, mandaron un subsidio. Supuestamente con el subsidio y medio iba a alcanzar algo a cubrir lo que es sueldo y aguinaldo. Y que lo que iba a entregar provincia iba a cancelar todo con el tema de la cancelación de aguinaldo y del no remunerativo. Bueno, como no fue así, provincia hizo los aportes que tenía que hacer. Es más, se excedió, entregó lo demás, pero lo mismo, no alcanzan a cubrir las deudas que tiene la empresa hacia los trabajadores.